Hubo un arreglo, un acuerdo y bueno, quedó sin efecto. ¿Los acuerdos ya saben más o menos cuáles son los parámetros? Bueno, allá los muchachos de la Federación tenían problemas en la Terminal 5, creo, con una empresa privatizada. Bueno, y esto era también para remarcar un poco lo que viene sucediendo en todos los puertos, ¿no es cierto? Porque, o sea, que no hay respeto, o sea, no se respectan los actas de acuerdo, no se respectan los convenios, porque, viste, la empresa hoy por hoy quiere firmar un convenio cuando a ellos se les da la gana, y no es así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de San Antonio, que tenemos un convenio que viene de arrastre, y bueno, y este año sí o sí se tiene que solucionar, porque el año que viene vamos a arrancar de vuelta con el quilombo, viste, de paro, y bueno, no queremos llegar a eso. Y entonces cada puerto expuso lo que le viene sucediendo, ¿no es cierto? Entonces se juntaron todas esas cosas y se iba al paro nacional por ese motivo. ¿Y en el puerto de San Antonio este cómo han quedado las cosas? Porque sabemos que la fase de la realidad se arregló, pero faltaban algunos ítems todavía para seguir charlando, ¿no? Sí, sí, estamos charlando del tema operativa, que ya hicimos una presentación de unos casi 40 puntos, y bueno, tenemos ahora para el día 12, creo 12 o 13, tenemos otra reunión con la empresa para ya dejar terminado eso, ¿no es cierto? Dejar sellado por esta temporada, porque, vos viste que son, esos son operativas de temporada, y no podemos, viste, llevarlo a uno o dos años como el convenio, viste, y entonces, bueno, tenemos eso, y bueno, sí, hoy la gente está cobrando, también queremos ver el arreglo que se hizo, si prosperó, viste, si... Gracias.